Hola gente de youtube soy señor moriscos y el día de hoy les vengo a hablar de un tema un poco serio que se trata del poco apoyo que le dan a los youtubers de hungry shark, obviamente hay excepciones como el caso de lolito games y asine y unite, pero fuera de esos casos no hay ningún youtuber de hungry shark que sea realmente conocido y a veces no es tan malo el contenido que suben solo que casi ningún video sobre hungry shark en youtube tiene apoyo y también casi no hay muchos youtubers de hungry shark por el mismo caso porque casi no tienen apoyo